Hola, bienvenidos a mi canal y hace tiempo empecé a leer este libro, me gusta mucho como es la portada, esta es el lomo y la contraportada y sinceramente es un libro que me ha dejado pensar en muchas cosas, perdón si hablo así es que me acaban de quitar las muelas del juicio no me gusta abrir tanto la boca porque siendo muy sensible, en unos como 2-3 días he leído 200 páginas este es el separador que hice yo y lo estoy usando, habla de un niño negro que lo meten a un reformatorio porque pues hizo pues cometió un acto de violencia, bueno pues se defendió, la verdad es que se defendió pero como está basado en estas épocas donde están las leyes de Jim Crow, que es cuando dividían a las personas por su color de piel o la segregación de color y pues empiezan a contar como tiene su vida aquí y él veía, ah bueno, una cosa importante es que tenemos dos puntos de vista una es de Robert y la otra es de Gloria, son hermanos Robert pues desde el reformatorio, viendo fantasmas, conviviendo con los niños de allí, problemas, etc y Gloria pues tratando de encontrar una solución para poder sacar a su hermano de aquí y hace tiempo que quería hacer un blog, un blog leyendo, no sé si este sea el único libro, bueno de hecho ahorita estoy en pre-tesis soy una estudiante de artes, por aquello, es el primer video que vi, y también hablo del territorio, del desplazamiento y de las aves en mi tesis, y estoy leyendo también Space and Place de Gifu Tuan, espero que se pronuncie así también, ay creo que le están marcando a alguien, espérame tantito bueno, programando otra vez bueno, ya se se cae el mes de marzo, probablemente ya se ve este video en marzo en marzo, se supone que es cuando se lee un poco más de libros de autores asiáticos y pues voy a aprovechar para estar leyendo este, que de hecho pues espero acabármelo hoy, porque no tiene tantas páginas, tiene 200 y pues también tengo otros libros que no he empezado a leer pero no leo todo, porque son más como para investigación este se llama Situation es de una editorial que creo que se llama ay, la verdad no sé creo que se llama Documents of Contemporary Art y pues hablan de textos de arte contemporáneo que más bien recopilan textos de arte contemporáneo que hablan de este determinado situación desde distintos aspectos supongo o si es y también tengo este The Master Handbook of Acoustics que es este un libro que habla de pues la acústica del sonido de los efectos de las reverberaciones de las frecuencias etcétera es un libro de hecho que es como que viejo porque también estoy tratando más bien también estoy como recopilando información de la acústica pero específicamente de la bioacústica puesto de la suave así entonces un poco de todo que digo yo pero pues principalmente voy a estar leyendo este y probablemente ya voy a empezar con Frankenstein porque en el club estoy en un club de lectura que se llama Go with Car y vamos a leer Frankenstein tal vez me una de las lecturas de Stephen King porque van a leer Carrie y Carrie es el primer como libro de Stephen King y pues hace tiempo yo lo había sacado de hecho creo que en un blog más sale que lo saqué como en una rifa o algo así entonces voy a aprovechar y soy yo desde mi sillón como siempre y quiero decirles que ya puedo hablar mejor aún tengo las lecturas pero es incómodo sí para que para que lo sepan es incómodo porque como que como que están no sé como hay como un hueco entonces cuando hay comida por ejemplo huevo o cosas que se trituran así este sé que hay hasta acá entonces me tengo que como que enjuagar mucho la boca pero he visto que funciona más cuando me cepillo los dientes entonces no se preocupen por eso si es que les pasa y si se estresan mucho pues pregúntan al dentista lo que sí pues mañana ya me quitan las suturas y pues también a pesar que ya puedo masticar a veces sí duele o sea por ejemplo si está muy muy caliente la comida no se la como tan caliente porque luego como que no sé como que se irrita mucho entonces no lo haga yo lo aprendí a la mano y pues nada más he estado comiendo adecuado sin crema sin nieve la verdad es que ya me siento un poco mejor antes yo estaba teniendo un problema para poder comer y tragar porque era tanto mi dolor de de la garganta en las muelas que yo sentía que aquí estaba inflamado entonces yo sentía que la comida se me iba como que a atorar pero ahorita ya como de ya me siento mejor solo pues es la molestia de que cuando masticas mucho pues sí se se irrita un poco pero pues ya mañana me las quitan vemos que tal me va y les digo y les damos y les damos a y a y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Así? Ok, así Entonces Amigues Amigues Criaturas He pedido este libro de Booklovers de Emily Henry porque lo han estado promocionando un montón a las booktubers y y pues redes sociales donde Bookstagram donde han compartido libros y pues básicamente es un libro del romance contemporáneo donde supuestamente como que está ambientado para todos aquellos lectores amantes de la lectura, vaya y pues ya está en mis manos hace tiempo que quería leer algo así como para despejar la mente porque justo este mes y como lo verán en el blog, estoy leyendo cosas como que muy serias y también cuando vean mi TBR que creo que va a salir primero que este video se da cuenta que estoy leyendo cosas muy muy serias entonces realmente ya necesitaba esto, ya necesitaba esto pero para leer este va a ser otro blog pero lo que quería enseñar en este de The Reformatory que... ya tengo este libro ya tengo este libro ya tengo este libro y que vas a hacer leerlo a ver si las hacemos un separador también y ya y ya y ya probablemente se vea que lo que se ha ya esta esta estoy estado mirando y esta esta No puedo creer lo que están leyendo mis ojos No puedo creer lo que están leyendo mis ojos Esto es un spoiler Pero Bueno, spoiler Resulta que quemaron la clase de Gloria y el sheriff Le dice Que bueno que no seas en la casa de tu papá Porque la acaban de quemar y pues no hay nada más que Polvo y Y basura Y cosas quemadas Obviamente tú le mandaste que la quemaran La casa para que se muriera Y no dijeron nada Y estoy grabando así porque estoy en el trabajo Entonces no quiero como estar Mostrando Donde estoy así Pero ¡Ah! 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 ¿Estoy grabando? Están de llegar estas libretas de acuarela que en este momento voy a abrir en este video Y pues ya por fin terminar their formatory para que lo vean Y miren, yo, pues yo la verdad es que me dedico a dar clases de acuarela Ahorita en estos momentos no, como no estoy dando un descanso Y estos libretos estaban en Amazon, ambas por $500 pesos Y está súper bien porque cada una tiene 76 páginas Puede pintarse por los dos lados y es de 230 de gramaje Es decir, un grosor muy, muy bueno para pintar con la acuarela Mucho de este también lo podría usar para el art journal Porque el art journal luego también es muy, como que ocupa muchas cosas pastosas Pero yo quiero usarlo para acuarelas Y principalmente para dibujar aves Y en otro creo que árboles o cosas así Ya ahí me viendo qué es lo que voy a ir pintando Mientras, ya ves los que no he terminado de la formatory Pero en eso ando Así que hoy me vamos a poner a hacer arte, a chilear Y nada Está lloviendo No 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 Gracias por ver el video 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 Pudo haber habido un mejor desenlace en cuanto a alguien que no era tan agradable en la historia Sin embargo, yo a este libro, por la forma en la que está escrito, la historia y también la forma en la que se llevaron a cabo los hechos Le doy cinco estrellas Creo que es un libro que también tiene una muy bonita portada, unos bellos colores Estoy tan triste porque mi novio no distingue estos colores tanto ¿Qué colores son? Miren, así, así quedó Así quedó el joven Y también me acompañó este separador Ahora siento un vacío dentro de mí porque ya Robert Stephens no me va a acompañar en mis días Hasta ahora es su última vista Visita, mejor dicho Bueno, tal vez de vez en cuando me acuerde de Robert Stephens y Gloria Y de las cosas feas que sucedieron en el reformatorio También considero que si eres una persona que está aprendiendo inglés Es un buen libro como No para comenzar, yo creo que es un libro para alguien que lleva un inglés intermedio Porque también tienen estas palabras que en inglés se les dice slang pero en español ¿Cómo se les dice? ¿Qué? A las palabras que las usan como slang o que las cortan, las recortan Pues es que slang son como Son como vocablos así casuales Sí, usan cosas Le pregunté a la peor persona Pero hay palabras que son como muy del idioma pues Para que me entiendan Sin duda esta autora Tananarive También la empecé a seguir en sus redes sociales De hecho aquí sale una foto de ella Es muy linda la señora También hace podcasts Está muy interesante porque habla de Tanto de horror, de ficción Habla con otros autores, etcétera, etcétera Y pues espero que le den un 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 Una oportunidad Y yo Una oportunidad a este libro Yo sí sentí A veces sentía la ansiedad de los personajes La tristeza Y a veces Me disociaba yo misma Para no estar pensando En lo que le sucedía a estos personajes En fin Espero les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse Compartirlo Reflexionar Sobre lo que leen Siempre eso es bueno Y nos vemos en un próximo video Que si hice decir X nada más Que me vas a decir próximo En lugar de próximo Digo, ¿por qué? Próximo Y así Adiós Bye 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 Bye